Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Metal Gear Solid, la película. Sí, la escucharon bien. La película de Metal Gear está encaminada en su proceso de preproducción. Se están asignando los roles de este nuevo film, el cual estará a cargo de Sony, productora que está muy deseosa de que este film salga lo más rápido posible. Pero antes, aprovecho para decirles que me sigan en YouTube. Suelo subir videos bastante seguidos sobre juegos, películas, series, anime, manga, etc. Así que, agradezco su apoyo. Antes de ayer tuvimos la confirmación de que Sony tenía en planes la idea de fichar para el puesto de Solid Snake a ni más ni menos que a... Oscar Isaac. Finalmente se confirmó esto. ¿Quién es Oscar Isaac? Por si no lo conoces o no te acordás, es el actor que interpretó a Poe en la última trilogía de Star Wars creada por Disney. Sí, el piloto canchero. Sin embargo, por más que hayan fichado al actor guatemalteco, es muy probable que la película esté bastante lejos de realizarse en la brevedad. Ya que el actor tiene su agenda ocupada. En 2021 tiene que filmar 4 películas. Así que es casi imposible que puedan rodar Metal Gear el año que viene. Sobre todo porque en este film es el personaje principal y tiene que prepararse como tal. No puede simplemente caer al set y tirar frases. Recordemos que Snake es el soldado perfecto en teoría. Y seguramente tengan que entrenar a Isaac como por ejemplo entrenaron a Ken Uribs a la hora de realizar Matrix o John Wick. Ya veremos cómo se las ingenian para colar un rodaje durante el 2021. Otras dos confirmaciones son el director y el guionista. El director es... Ok, acá empieza el bardo. O el salseo como le dirían los españoles. Jordan Buck Roberts. ¿Cuál es el currículum de Jordan? Bueno, ahí está el problema. Jordan tiene dos films dirigidos. Bueno, tiene tres en teoría. Pero no voy a contar uno porque es la grabación de un especial de stand-up. O sea, no. Sus dos films anteriores son Kong, Isla Calavera y Los Reyes del Verano. Y ambas películas no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. Así que es difícil poder interpretar un estilo de dirección en él. Claramente está dando sus primeros pasos en las lías mayores de Hollywood. Y no tiene un estilo formado o algo por lo que se lo puede identificar. Lo que lo veo como un gran problema a la hora de haberlo elegido como director. Porque si hay algo que podemos decir de Metal Gear es que tiene su propio estilo. Y es súper distinguido de los demás juegos. Kojima le dejó su impronta grabada a Metal Gear. Esa impronta que cuando la vemos decimos... Uh, este Kojima se fumó un refazo. Correremos. Juntos. Correr. Sí. Como Mario y la princesa Peach. ¡Está hablando del asco! Quiero destacar algo a favor de este joven director. Y es que al menos se tomó un avión a Japón y conoció a Kojima en persona. Y seguramente aprendió muchísimas cosas de él y sus obras. Al menos está haciendo los deberes. Y seguramente él sabe que esta franquicia no es cualquier cosa. Y sabe que se juega su carrera. Otra confirmación es la del guionista Derek Connelly. Acá sí discrepo totalmente con esta selección. Porque los trabajos de Derek Connelly la verdad no cortan ni pinchan. No pido que sea un tarantino guionista, pero Metal Gear sin lugar a dudas merece, por lo interesante que es su lore, un escritor más audaz, más jugado, que salga un poco del mainstream. Repasando las películas de Derek van a entender mejor a qué me refiero. Estos son sus trabajos previos. Con La Isla Secreta, Jurassic World, Pokémon Detective Pikachu y fue co-escritor en Star Wars The Rise of Skywalker. Una película que tiene uno de los peores guiones en la saga y fue altamente criticada. El guion es la clave de una película. Después actúan millones de factores como la interpretación de ese guion, la performance de un actor, etc. Pero por más buen director, por más buenos actores que tengas, si el guion es insípido, no hay mucho que puedas hacer. En fin, esas son las noticias de momento sobre esta película. La verdad adoro la franquicia Metal Gear y todo lo que tiene que ver con ella. Y me gustaría saber su opinión sobre esta futura película de Metal Gear Solid. A mí, de momento, no me emociona. Seguramente la vaya a ver al cine. Eso dependerá de qué tan convincentes sean los trailers. Quién sabe, hasta quizás se transforme en una franquicia como lo fue las películas de Resident Evil. En fin, nos vemos en el próximo video.